¡Vamos Costa! ¡Vamos Sierra! ¡Vamos Selva! ¡Vamos Perú! ¡No paramos! ¡No paramos! Cada vez más fuerte ¡Vamos costigo! Cada vez más cerca ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! ¡Vamos Keiko! Vamos! ¡Vamos Presidenta! ¡Vamos Keiko! ¡Contigo! ¡Cada vez más fuerte! ¡Ahora! ¡Con fuerza! ¡Cada vez más cerca! ¡¡Eso! ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! ¡Vamos Keiko! ¡Vamos! ¡Vamos que ganamos! ¡Todos Juntos! Vamos, vamos, que ganamos, el futuro está en tus manos, costa, sierra, encerra, vamos, fuerza popular, hermano, vamos, vamos, que ganamos, vamos, Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos. Vamos, juntos, con todo, con fuerza, vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, no paramos, vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, no paramos. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos presidenta! ¡Vamos Keiko, contigo! Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. ¡Eso! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos que ganamos! ¡Dos, juntos! Vamos, vamos, que ganamos, el futuro está en tus manos, costa, sierra y sierra, vamos, fuerza popular, hermano, vamos, vamos, que ganamos, vamos, Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos. Vamos, juntos, con todo, con fuerza, vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, no paramos, vamos, Keiko, vamos, vamos, Keiko, vamos, hasta Presidenta no paramos, no paramos. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, vamos presidenta. Vamos Keiko, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, vamos que ganamos. Vamos, vamos que ganamos, el futuro está en tus manos. Rota, cierre, en selva, vamos, fuerza popular, hermano. Vamos, vamos que ganamos, vamos Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos. Vamos, juntos, con todo, con fuerza. Vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos, no paramos. Vamos Keiko, vamos, vamos Keiko, vamos, hasta presidenta no paramos, no paramos. Cada vez más fuerte, cada vez más cerca ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos presidenta! ¡Ahora con fuerza! Cada vez más fuerte, cada vez más cerca ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Vamos que ganamos! ¡Dos, juntos! ¡Vamos, vamos que ganamos! ¡El futuro está en tus manos! ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Vamos! ¡Vamos a procurar, hermano! ¡Vamos, vamos que ganamos! ¡Vamos Keiko, vamos! ¡Hasta presidenta no paramos!